Todas mis oraciones levantan a Dios Hoy abre el corazón y comienza la paz Que el reino del cielo está sobre la luz Hay un ángel llevando la visión en sus manos Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo ni busco la alza Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Cuando los ángeles llegan la iglesia se alegra Y la cantina ahora ya ríe con rega Y se está lleno de combate el mar Siempre en la pista del pueblo de tu ángeles ahora Conmigo, hermano, que está en tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo ni busco la alza Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Conmigo, hermano, que está lleno de ángeles Conmigo, hermano, que está lleno de ángeles